¡Segundo oportunidad! ¡Tres sillardas para avanzar! ¡Lisi! ¡Su pase! ¡Completo! ¡Se quita una taqueada! ¡Escapa de una! ¡Hasta que abandona el terreno de juego! ¡Excelente recepción por parte del jugador número 21! Brighton Constantin de la Selección IS Tercer oportunidad, cinco yardas por avanzar Palón colocado en la yarda 25 en el terreno que defiende la Selección IS ¡Ey si! ¡Su pase! ¡Completo! ¡Ahí la defensiva! ¡Aprietan! ¡En la recepción! ¡El jugador número 9! ¡Planqueado por el INGULSE! ¡Planqueado por el 8! ¡Aprietan! 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 ¡Ahí la defensiva! Breakout Constantine, jugador número 21 de la Selección Ears Con nuevamente, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar El balón colocado en la yarda 49 del terreno de fuego que defiende la Selección Ears Suelta su envío